Regalos, gracias a nuestros amigos BWP Consultores y gracias a todos nuestros amigos organizadores también Un saludo para mi amigo Pascual Buena maestro, ahora Dios mío, haz que me enamore No quiero llamas aventura Yo quiero magia, tus sabores Lo que me inspira en ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero llamas, pasatiempo Quiero ser puro sentimiento Eterno es de los sabores Dios mío, haz que me enamore Mi gente, Chiclayo Chaly Music Internacional Abrazo Oye, chiqui Eso debe estar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión Tan superficial La del corazón Que me hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Eso debe estar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superficial La del corazón La del corazón Que me hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Para el desafío Chony Music Internacional Doble de los profesores José Bronchores José Bronchores Miscosendo Rojas Y Bolivia Seguimos, 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 seguimos Somos solos Vamos a ver cómo se ve Gracias.